Lo anterior mediante un programa que implementó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE y que buscó abrir nuevos espacios laborales para las mujeres como por ejemplo el ámbito de la minería y la construcción. El grupo de mujeres está conformado por jóvenes estudiantes, jefas de hogar y trabajadoras experimentadas. La idea fue constituir un grupo variopinto para especializar en las áreas laborales que no son tradicionales para las mujeres y que fuera representativo de los grupos que componen la fuerza laboral femenina actualmente en el país. ¿Qué significó para usted capacitarse en esta área que es vedada para la mayoría de las mujeres? Realmente un desafío por lo que supuestamente los hombres no más podían estar arriba de una máquina, ahora somos las mujeres quienes están arriba de una máquina y es como un desafío muy grande. Si igual somos tierras que estamos en el curso, igual si hay más mujeres sería mejor. ¿Esa mujer no es un impedimento? No es un impedimento ahora, ahora no. Y es bueno porque se aprenden más cosas como lo que es mecánica, manejar, cargar, todas esas cosas que son igual cosas buenas. De las 10 trabajadoras, 5 colaboran en la planta Vilas Motor de Alto Hospicio y las 5 restantes en las dependencias que tiene dicha empresa en Iquique. En los próximos meses, la UNAP nuevamente habilitará la especialidad de maquinaria pesada para trabajadoras a fin de acrecentar el número de mujeres que se incorporen a este rubro laboral no tradicional para las féminas.